Bueno, pues, por ahí me contaron que mañana la chepa sí piensa presentarse en la corte. Pero, ¿qué creen? Como él no va solo porque es medio culo, va a ir rodeado de sus chacales, de sus hermanos, de la excelsa y la mafafa musguito, de su abogánster y de la abogada que lleva, que la pobre no sabe nada porque le han contado puras mentiras, y pues va a ir ella. Digo, va a ir a hacer el ridículo. ¿A qué llevas toda esa gente, cabrón? A tratar de intimidar a Doña Otilia. Doña Otilia, déjame decirte que Doña Otilia no está sola, que Doña Otilia tiene el apoyo de muchísima gente. Así que aunque llegues con toda tu raza, no vas a intimidar a nadie, cabrón. Porque ahora hemos estado alzando la voz. La gente que has amenazado, la gente que has intimidado, ya está empezando a hablar, cabrón. Porque ya no te tienen miedo. Antes podías hacerlo porque con una amenaza la gente se quedaba callada. Ahora ya no, cabrón. Ahora ya no. Déjame decirte que hay mucha gente que está empezando a hablar. Estás metido en un grave problema. Pero bueno, tú síguele. Pero solo te quiero decir que no vas a intimidar a Doña Otilia. Que todos somos Doña Otilia. Y que hagas lo que hagas. No te tenemos miedo. Porque aquí estamos en un país libre. En un país que nos protege. Así que no te sientas tan chingón. Porque vas a acabar en una celda, cabrón. Así que si algo nos pasa a cualquiera de nosotros, ¿sí? Cualquier cosa que a mí me pase, tú eres el responsable. Cualquier cosa que le pase a la gente que has amenazado, eres tú. Así que ya ten mucho cuidado a quien amenazas. Porque ya no nos vamos a quedar callados. Ya no nos vas a intimidar, ¿sí? Para eso existen las autoridades en este país. Para eso existen. Y tarde o temprano llega la justicia. A ti y a muchas otras personas. Así que dejen de amenazar. Dejen de burlarse. Porque les digo, aquí la ley es lenta. Pero segura. Así que no te va a servir de nada ir con toda tu bola de pendejos a tratar de intimidar a doña Otilia. Porque te digo una cosa, está muy protegida. Y todos, todos somos Otilia y todos estamos a favor de ella. Así que de nada te sirve si pensabas que la ibas a intimidar llegando con la bola de pendejos. Es que no sabe ni hablar con tu abotranza. O bueno, más bien tu abogánster. Que no tiene ni la menor idea de las leyes de aquí de Estados Unidos. Un pobre pendejo ese güey. Pero bueno, mañana se va a ver la verdad. Porque nosotros sí tenemos la verdad. No mentiras, chismes y mitotes como los que tú acostumbras hacer, cabrón. Mañana saldrán las pruebas a la luz. Y vas a quedar como un pendejo delante del juez y tu abogada. También va a quedar como una pendeja. Pero ¿sabes por qué va a quedar como una pendeja? Por creerte a ti, cabrón. Por creer en tus mamadas, güey. En lo que le dices. Pero cuando vea las otras pruebas, decir, puta madre. ¿En qué me metí creyéndole a este cabrón? Pero bueno, a ver qué pasa mañana. Ya nos mantendrán informados. Espero que tengas lo suficientes para llegar. Y solo, cabrón. No con tu bola de pendejos para intimidar a nadie. Porque tú das risa. Das lástima. No intimidas ya a nadie. ¿Por qué? Porque nosotros estamos alzando la voz. Por esa gente que tenía miedo. Por esa gente que tú intimidabas. Ahora se van a levantar muchas. Pero muchas voces que ya no te tienen miedo. Ni que están intimidadas por ti. Porque aquí, en Estados Unidos, las leyes nos protegen. Así que, ahí tú verás, cabrón. Pero bueno, ya saben que por cada like y por cada compartida es un chingas a tu madre para la chepa mitotes. De parte de su amiga la Kiki, sincero y honesto.